¡Suscríbete al canal! Se derrocó a Sebastiano Di Ravello. Aunque la agencia estuvo involucrada, él es el responsable, Tom Sheldon. Sabemos que el objetivo de Rodríguez de liberar a Medici era personal. Ya me habías hablado antes de este hombre, comandante Morales. ¿Preparamos una prueba? ¿Podemos ir al grano, por favor? Claro, señor Espinosa. La información sugiere que es el hijo de Miguel Rodríguez. ¿Mi Miguel Rodríguez? ¿Y? Y está aquí, en Solís. Ahora. Entonces, es la superarma de mi padre. El proyecto Iyapa. Era un buen hombre, mi padre. Un científico. No sé por qué construiría esta cosa. Mi tío también era un buen hombre. Y los dos están muertos. Muchas preguntas, ¿eh? Voy por las respuestas. No tienes que ir solo. Hay gente que va a ayudarnos. Mira, he hecho cosas así antes. Esto es diferente. Puedo manejar el mal tiempo. Es mucho más que mal tiempo, Rico. Si tan solo me escucharas... Mira, un plan es una lista de cosas que salen mal. Y las mías son muy cortas. Prepárate. Cuando entres en esa consola, debes encontrar a Espinosa rápido. Contesta mis preguntas. Destruimos el proyecto Iyapa. Fin. ¿Hm? Pues... Que tengas buena suerte. Oscar Espinosa. Hoy vamos a conversar. Probando. Te oigo fuerte y claro. Voy a monitorear tu progreso desde una distancia segura. Hay un muro en el camino. ¿No puedes pasarlo por arriba? Bien. Ahora, ¿a dónde? Las luces al otro lado del valle. Ve hacia ellas. Es una torre grande. Espinosa promete que cambiará el mundo. No más tornados, ni huracanes. Y casi todos en Solís le creen. El proyecto Iyapa ya no será un problema después de hoy, mira. Si tu plan funciona... Funcionará. Lo logré. Bueno, sigue las tuberías. Terminarás cara a cara con los Mano Negra. Ya hemos estado cara a cara. Subiendo. Ah, eso dolió. Ah, eso dolió. No. Ah, eso dolió. No. Hora de la cosecha. No estaban muy felices de tenerme husmeando por aquí. Los Mano Negras son soldados mercenarios altamente entrenados. En su totalidad comprados por Spinoza. Su ejército privado. Uno muy bueno, además. No tan bueno. Sin problema. Atención a los Mano Negras. Incluso en el sitio. Eliminen a los clientes iniciales. Estoy en Proyecto IJAPA. Rico, hay una consola más arriba en la estructura. No sé cómo podrás... Ya veré cómo. No. 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 IJAPA. No. ¡Adiós! Puedo usar este ventilador para subir ahí. ¡Atención! ¡El señor Espinoza pide que todo el personal vaya para adentro! ¡Está a punto de comenzar una prueba para el proyecto! Encuentra la consola. No querrás estar afuera cuando empiece la prueba. Ya casi. ¡Atención! ¡Hola, amiguito! ¡Gracias! Bien, mira, encontré la consola. Conéctame y te localizaré a Espinosa. ¿Estás dentro, mira? Listo. Quédate cerca de la consola o perderé la conexión. ¡No miras! ¡Pero estiré la consola a la red! ¡Etregan el minuto a toda la costa! ¡Vaya mierda! Manténlos a raya. Lo encontraré tan rápido como pueda. Todas son inables. ¡Mátale a mi ruso! Lo intentan, mujer. ¡No! ¡No! ¡Má! Muchos mano negra aquí. Atravesé la seguridad. Espera unos segundos más y podrás moverte, Rico. Estoy buscándolo. Sí, tómate tu tiempo. Ya, lo encontré. Su oficina está cerca de la parte alta de la torre. Todo eso y está arriba de...